Para el preparador físico del Club Deportivo Vida, el profesor Leonel Flores, el primer juego le dejó buena impresión en lo físico de los futbolistas del equipo rojo. Sí, pues la verdad que en esa parte me siento satisfecho, considero que el grupo corrió bien, de repente un poco de ansiedad en los primeros minutos. Siento que el hecho de que a ellos les motiva mucho que la afición llega, pero estaban comprometidos por hacer buena labor, entonces mire que algunos pases no les salió bien y cierta ansiedad y lamentando pues el final que el equipo pues veo que aprovechamos varias oportunidades de gol, nos cayó ese gol al último minuto que prácticamente es perder dos puntos, lo lamentamos tremendamente y al día siguiente se habló mucho con los jugadores en ese sentido, hubo claridad de que fue un problema de concentración, se abandonaron algunas marcas por ahí y el grupo se comprometió pues a mejorar esa situación para tratar de que no suceda, especialmente en los últimos minutos que es doloroso, pues ya sentíamos, teníamos casi dos o tres puntos en la bolsa y como que no lo arrebataron, pero son enseñanzas que nos deja el fútbol y procurar que en las próximas instancias no pasen. Marvin Bernardes se sintió bien en el primer partido del Club Deportivo Vida, aunque espera mayor actividad deportiva en el transcurso de los 90 minutos. Pues la verdad que me sentí muy bien, por ahí un poco, tal vez por decir molesto por la forma que nos empatan el partido ya para terminar, pero sabemos que estamos en un gran equipo, que hay bastantes jugadores y le vamos a dar vuelta a la página. ¿Qué sientes que falló en el equipo en ese empate? Creo que la concentración, más que todo, por ahí creo que no nos pueden hacer un gol a balón parado sabiendo que vamos ganando, ahí es a morirnos y por ahí creo que fallamos y creo que hemos trabajado en eso para que no nos vuelva a pasar. ¿En la parte física se sintieron bien? Sí, la verdad que sí, la verdad que el profesor Lionel nos ha hecho sentir muy bien a nosotros con su trabajo y por ahí por la parte física estamos bien.